Buenas, vamos a hacer ahora Libra. Libra soltero, casado general y más de 50 años. Vamos a ver qué pasa con los Libras. Libras soltero. Vamos a ver qué pasa con los Libras solteros. Bueno, Libra soltero, parece aquí que te has arrepentido. ¿Estás arrepentido o arrepentida de algo que hiciste o algo que te hicieron? Posible tú lo hiciste. Vamos a ver, Libra soltero. Dice aquí que estás como en el pasado, no quieres salir de ahí. Estás como si ahí tú te sintieras bien, pero no te sientes bien, porque te estás martirizando o martirizando, sea hembra o sea varón, con tu mismo recuerdo, con tu mismo karma. Tienes que salir de ahí, sale ya, de ahí, de tu pasado. Estarte aquí en el presente, hoy por hoy, de ahora en adelante es que tienes que estar. Puedes que tengas que hacer una decisión entre dos personas. Aquí viene un éxito inesperado, un éxito que tú lo esperabas, pero no tan rápido. También dice, tu pasado regresa. Tienes que hacer una toma de decisiones. Decisiones, guau. Guau. Tu pasado regresa de cuando, de Andilanga, de allá de, de, hace tiempo, de cuando tú eras jovencita o niño. Qué bonito. Tienes el dos de copa ahí. Guau, qué bonito. Vamos a ver. Vamos a ver, Libra soltero. Dice, tienes sentimientos ocultos por alguien, pero no lo demuestras, no lo dices. Estás callada o callado. Dice, sueños te van a dar en revelaciones que tú quieres saber, que tú quieres saber, que no sabes. También dice, vas a hacer una conversación, pero una conversación pacífica, no una conversación de revuelta, no. Dice que estás sufriendo mucho. Libra soltero. Viene un nuevo comienzo para ti. Un nuevo comienzo ya sea en un trabajo, en una relación, en una casa nueva, en un estado nuevo, en otro país. Es un nuevo comienzo que viene de algo para ti. Dice, no te apresures. Piensa bien las cosas, que vayas a afirmar, que te pregunten todo, porque hay trampa. ¿Oíste? Hay trampa. Y tú tal, el papel lo lee y lo recontra lee, porque te pueden hacer trampa. No sé si hay un divorcio, si hay repartición de bienes, yo no sé. Una herencia. Cuidado. Ajá. Aquí dice que viene una relación duradera, posiblemente hasta la vejez, para que sepas. También dice que hay una persona que está cansada o cansado ya de la relación, o de la relación, o de un trabajo, de algo. Ya eso ahí ya a él o a ella, dice que ve muchas mentiras, muchas cosas desagradables. Ajá. También estás como desahuciado, desahuciada, estás, que no te importa nada, no te interesa nada. Ni quieres tener novio ni novia, no quieres hacer nada, lo que quieres es estar solo, ya, o sola. Posible vayas a un, a un festejo, a fiestecitas que hacen ustedes, esas que se reúnen, posiblemente. También dice que estás, que tú estás como en espera de alguien que va a venir, pero tú sabes que no va a venir. Tú la esperas, pero no sabes, no, tú no sabes que no va a venir. Aquí también sale que estás como presa, presa en tu, presa en tu dolor, en tu pensamiento. Aquí sale también, que te quite la venda de los ojos, para que veas todo lo que te están haciendo, porque no lo ves. Quítate la venda para que veas de ahí para allá, para que tomes una solución, así de fácil. También dice que después va a venir vías muy bellas, muy claras, con mucha luz, mucho iré, desenvolvimiento. Todo se te va a acoplar, pero tienes que mirar, estás mirando cosas que no son. Estás mirando para el lado izquierdo, mira para el derecho. Ajá. Aquí sale también que no me hagas negocio con nadie. Y una persona que venga donde estás tú a estar contigo porque te quiere, porque te ama, porque te adora, no. Eso es mentira. Es una persona ladrona, una persona que no se le puede dar confianza, no la lleves a tu casa, sal de ella rápidamente. No hagas negocio, no le prestes dinero. Todo lo que le estoy advirtiendo a ustedes, ahora si entran ahí, sabrás que si prestan, no te lo devuelven. Si haces un negocio, se va. ¿Me entiendes? Y si está contigo, es para estar contigo, en una cama y bye bye. No me acuerdo de ti. Vamos a ver, Libra, soltero. Ajá. Aquí está trabajando mucho por olvidar algo que te hicieron. Algo que te hizo ya sea tu esposa, tu esposo, tu familia, tu madre, tu hermana, algo. Ajá. Está trabajando mucho para olvidar algo que te hicieron. Ya sea quien sea, ya sea de amor, ya sea de padre, de madre, de hermano, de familia. Algo que te ha pasado a ti que lo tienes dentro, que no lo puedes olvidar. Vamos a ver. También dice acá que hubo un amor muy bonito, sí. Hubo un amor muy bonito entre tú y tu pareja, que estás soltero hoy por hoy, por eso. Pero ya ese amor parece que ya terminó. ¿Por qué? Porque ya se desbarató. Ya algo que tú hiciste. Aquel castillo que tú hiciste tan bello. O como que te sentías una reina, un rey, se te cayó la corona, se cayó el castillo. Así. Fuá. Se perdió. También dice que cuando tú vuelvas a construir de nuevo, construye mejor. Y consigue mejor cemento, mejor arena, mejor ladrillo. Quieres saber lo que dice eso, que consigas una mejor pareja para ti. Una pareja que te dé, no que te quite. Una pareja que te haga sentir feliz, no que te sientas. O te sientes ya sea hembra o varón. Mal. Un minuto bien, dos minutos mal. ¿Entiendes lo que yo te digo? Hay ahora que viene, ya vamos a seguir. Vuelve de nuevo la fajazón. ¿Entiendes? No vas a ser feliz más nunca. Tienes que construir. Pero construir con un cimiento de verdad, verdad, que sirva. No con cualquier cosa. ¿Entiendes? Aquí sale que vas a protestar por algo. Algo te van a hacer que a ti no te va a gustar. Vas a protestar. Así de fácil. Vamos a ver. Ajá. Bien. Vas a protestar. Vas a tener un problema con alguien. Seguramente. Seguro que el problema viene, o seguro, me parece, que de una festecita que ustedes hagan, ahí va a discutir con alguien, va a haber un problema. También dice que puede haber una conversación, pero esa conversación no va a ser tranquila, no va a ser con paz. No. Esa conversación parece que va a ser muy mala. También dice que tienes el corazón muy herido, dice, pasó algo en tu relación, alguien se metió, alguien te quitó, o la mujer, o el hombre. Aquí había un dolor muy grande, entonces viene, alguien quiere hablar contigo, pero no ha encontrado el momento para hablar contigo. Pero sí lo va a encontrar. Aquí dice que con éxito, ese, con éxito, esa conversación. Vamos a ver, Libra, Sortero. Vamos a ver, Libra, qué pasa con ellos. Sí, trabajan mucho en la relación uno de los dos, ya sea el Libra o la otra pareja. Para los Libras, hombre, viene una persona de mayor de 50 años del futuro. Viene para ustedes una persona muy bonita. También dice aquí que vas a cerrar ciclos. También dice que aparece una persona muy autoritaria. Dice que estás mirando al horizonte como haciendo planes de hacer como un negocio, grander un negocio, algo de eso. De prosperar, vaya. Sí, porque solamente ahora lo que hay son ilusiones. Posiblemente cambies de casa, te vayas para otro estado, o dejes un viaje. Un viaje muy bueno para ti, te va a venir muy bien ese viaje. Dice aquí que tienes buena salud y la mayoría, no quiero decir todos, y con mucho amor. Ajá. Te vas a coger un alejamiento. Te vas a apartar un tiempo para reordenar tus ideas, ¿oíste? Para ponerle en su lugar tus ideas, ¿qué vas a hacer con tu vida? Aquí dice que una persona mayor está sufriendo. También dice que alguien va a venir a regañarte. Alguien va a venir a decirte que estás haciendo algo no debido, indebido. Que no le gustó y te va a llamar la atención. Ajá. Aquí sale también. Ahora vamos para los cazados. Vamos para los cazados. Vamos a ver acá. Libras cazados. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a ver qué pasa con los libras cazados. El que no sea suscrito, por favor, se suscriba, le regalen su like y que compartan. Muchas gracias. Vamos a ver. Libras cazados. Libras cazados. Libras cazados. Vamos a ver. Posiblemente hayan libras que estén en prisión y que están muy enamorados. Hayas libras que estén en prisión y su ama gemela la tenga afuera. Ya sea hembra o varón. Dice que en tu vida hubo un principio y va a haber un final. Parece que vas a terminar con algo, Libra. Parece que o con un trabajo, con la relación, así más o menos. La persona que está presa, hay veces que cuando te alejas mucho de los demás, pues te señalan y te cogen como que estés mejor que nadie. ¿Qué le pasa? Siempre conversa con todo el mundo, date a querer con todo el mundo, para que pases esos años ahí, si son años, más tranquilos. También dice que estás en un momento como que no quieres salir de donde tú estás, como en un recuerdo, metía o metido. Aquí sale, ustedes son unas personas muy inteligentes, muy inteligentes y... ¡Guau! Espérate. ¡Ay, qué roña me da a mí que se caigan las cartas, chicas! También dice que eres una persona que eres muy resistente, una persona que eres muy fuerte, muchísimo, muy fuerte. También hay personas que te maldicen, ¿oíste? Te maldicen mucho. Dice que va a haber una transformación en su vida muy buena, porque va a venir el progreso, para que sepa. Pero tienes que tener valentía para seguir adelante, ya sea con maldiciones, ya sea con cambios, ya sea con transformaciones. Tienes que seguir adelante, dando tus pasos por ir para allá, para conseguir lo que tú quieres para ese futuro que hay allá. Posiblemente haya separación de pareja, posiblemente. Dice que vas a tomar una determinación con tu vida. También sale aquí que estás buscando algo, o puede ser como una prueba de algo. Estás buscando algo para hablar con base, ¿entiendes? También dice que puedes tener una conversación que se va a tornar un poco infantil, o una conversación que te va a doler mucho. Puede ser. También dice que vas a tomar la determinación que tú quieras. Todavía no sale qué determinación, porque aquí sale. Vas a ser muy valiente para esa determinación. También dice que va a venir abundancia para ti. Y dice que va a haber cambios. Cambios como el día y la noche. Así. Hoy te levantas llorando y mañana te levantas cantando. ¿Viste? Un cambio. Y la justicia divina siempre va a estar al lado de ustedes. Dice también que hay veces que estás como si fueras un criado o una criada en la casa. Dice aquí que va a haber justicia. Va a haber justicia, yo no sé, por algo en la pareja. Yo no sé. Va a haber justicia, pero la justicia va a ser pareja. ¿Me entiendes? Pareja. Ni más para este, ni más para este pareja. Dice que no confíes en cualquiera. Yo sé que los libros no son confiables, pero bueno. Aquí dice así. Seguro que es que no confíes porque le estás hablando a una persona que no es confiable. ¿Entiendes? Y tú estás atrás. No te das cuenta. También dice aquí que no trabajes tanto y que te pongas para ti. No trabajes tanto porque tú te sacrificas en vano. Nadie está viendo mi vida. Aquí dice también que vas a tener un juicio, va a haber una oportunidad para ti. Aquellos que hayan cometido un error, que vayan a un juicio o algo, pues entonces el juicio va a votar como que si vuelves a hacerlo, entonces sí te quedas aquí con nosotros. ¿Me entiendes? Dice también que estás haciendo desapego. La lógica a lo que te tiene el ánimo caído, a lo que te tiene en esa decadencia. ¿Qué pasa? Aquí dice que va a haber un nuevo comienzo, un nuevo inicio también. Dice aquí que tienes todos tus sergos muy preocupados. Todos los sergos están preocupados. ¿Por qué? Porque te ven extraña o extraño. Te ven que no sabes qué vas a hacer. Porque es como que si tuvieras algo planeado, pero que después, a poquitos ratos, ya se fue eso. Se fue lo planeado. Entonces, estás indecisa o indeciso a hacer algo. Lo voy a hacer, no lo hago. No, pero ahora sí lo voy a hacer, lo voy a hacer. No, no lo hago. ¿Entiendes? Estás así. Y los sergos están al lado tuyo, pero no saben a qué atenerse. Si ayudarte a salir de ese problema o ayudarte a quedarte. ¿Me entiendes? Tienes que tener, tienes que tener o me voy con el diablo o me voy con Dios. ¿Vale? ¿Entiendes? Definirte si te quedas o te vas de un trabajo. ¿Me entiendes? Hacer una cosa, fija, no cambiar. Hoy sí, mañana no. O mañana no, mañana sí. ¿Entiendes? Ajá. Para que ellos entiendan lo que tú quieres decirles a ellos. Ajá. Dice aquí que viene una persona muy buena para ustedes, un hombre para las libras, de mayor de 50 años, pero un hombre que para una casa es fiable, tiene mucha estabilidad, es la persona ideal para cualquier mujer, para una casa. Porque eso es lo que quiere. Una casa con una mujer, no una casa para fiesta, para esto, no. Ajá. Ajá. También dice que quieres tener independencia. También dice que quieres ser libre. Bueno, eres libre, eres libre de hacer lo que tú quieras, porque aquí en este país lo mejor que tienes es eso. Que hay libertad, te puedes ir a alquilar, tener tu casa, trabajar, el tesoro, el tesoro, como tú quieras, siendo personas mayores. Ajá. Aquí sale, ¿qué quieres? La independencia. Está bien. Gánate la independencia y vete donde tú quieras. Puedes ir para otro país donde tú quieras. También dice que hay como en el trabajo o en tu casa o en los vecinos o tus amigos, están como en una reunión, como en una reunión para coordenarte tu vida, para coordinarla, para, no entiendo esto. Están como para que tú hagas lo que ellos van a determinar en esa conversación. Yo no sé si es en el trabajo posible, has hecho algo que no le gustó a un jefe y te quieren votar o te quieren sancionar, algo. O si no, la familia, estás actuando mal con tus hijos, yo no sé, te vas y estos, los otros, están tomando decisiones. Tu familia o tus amigos. Ajá. Dice también que confíes mucho en tu intuición. Tú tienes que, lo que tu corazón, luego, lo adentro tuyo te diga, eso es lo que tú tienes que hacer. Sin más ni menos. También dice aquí que hay, que hay, que hay afecto, hay cariño. Viene eso. Va a venir afecto, cariño, amor. Y vas a ver con toda claridad aquello que tú no puedes ver, que estás como ciego, no puedes ver. Pero lo vas a ver, porque ya viene la claridad, viene la alegría, viene la paz, la tranquilidad, la luz, la prosperidad. ¿Entiendes? El heredad, ese movimiento, todo eso viene. Ajá. Entonces aquí dice que vas a inventar algo, tienes algo en tu mente para ya sea sentirte mejor tú o que se sienta mejor la gente a tu alrededor. Vas a inventar algo. No sé lo que es. Arreglar tu cuarto, tu casa, comprarte una casa, irte a vivir solo, yo no sé. Hay alguna inventiva en ti. También dice que eres una persona muy generosa, muy buena que son las libras. O bueno, los varones también son muy buenos. También dice que son un poco ambiciosas, sí. Son ambiciosas, guardan el dinero, de que lo guardan, lo guardan. Lo que no son, vaya, que regalan el dinero, sino que me compre esto y que me compre esto y que me compre lo otro y que no. Ajá. Aquí dice también que hay codicia. Hay algunas libras, me dicen ahora mismo, de que sí le gusta gastar el dinero. Que todo en general no. Porque hay libras sí que le gustan. Dame, que me voy de compra. Dame, el money que me voy. Ah, bien, qué caramba. Esto no tiene nada que ver. Todo el mundo le gusta ir de compra. A mí también, a todo el mundo. Ajá. Dices aquí que si estás tomando, tomes con moderación. No cojas ahora todos los días, todos los días, todos los días por tomar. ¿Oíste? Porque después lo que hace es que te envicia y no vas a poder detener. Eso que tú quieres detener no lo vas a poder hacer. También aquí dice como que te sientes derrotada o derrotado. Te levantas y sigues luchando. Si estás derrotada, pues sigues trabajando para que vuelvas a coger ese dinero que perdiste y lo vuelvas a invertir. En otra cosa porque ya eso no te dio. ¿Me entiendes? Si es en un negocio. Y si es porque coges y lo gastas tomando y lo gastas fumando y lo gastas en bobería, pues entonces tienes que pararte y seguir andando. Porque tienes familia, tienes hijos que atender. Aquí dice también que va a haber la finalización de algo. Algo va a finalizar. Vamos a ver qué es. Aquí dice que hay traición para ti. Te están traicionando, Libra, hombre o mujer. Te están traicionando. Pero con toda tu traición y todo, tú vas a tener tu victoria. Porque ustedes son una gente que se la llevan así. Se la llevan enseguida lo que te están haciendo. Está bien. Vamos ahora para los generales. Libras generales. Vamos a ver cómo están ellos. Vamos a ver los libras generales. Los libras generales, cómo están. Aquí dice que están como, están cogiendo estabilidad. Están cogiendo equilibrio en su vida. Vamos a ver. Aquí sale también que están luchando por algo que te hicieron. O por algo que te hizo tu familia más allegada o tu pareja. Algo estás olvidando. También dice que se pudo ver a Mao como un chisme. Como que hablaron de ti o te echaron a fajar con tu familia. Alguien que lleva y trae chisme. Dice aquí que todo está en sueños y ilusiones. Tienes que hacer esos sueños y esas ilusiones de verdad. Vamos a ver libra general. Libra en general. ¿Cómo están? Aquí viene que tienes apego a algo. Tienes apego a una casa. Tienes apego a un trabajo, a una pareja. Así. También dice que guardas dinero, que lo quieres todo. Lo tienes que guardar. Dice acá. Dice también que eres también como te gusta controlar el dinero. ¿No? Dinero que entra a la casa. Y también dice que vas a tener que hacer una toma de decisiones. O entre dos personas, entre dos carros, entre dos casas. También dice que estás como esperando algo. Como esperando alguien que se fajen contigo. Estás como en son de guerra. También dice aquí que estás. Alguien te hizo llorar. Alguien te regañó. Alguien te hizo algo. Y te dolió, ¿no? Como que te regañó. Y bien duro. Dice alguien. Va a encontrar la oportunidad para hablar contigo. Dice con éxito. También dice que... Ajá. Sí. Puedes quedar embarazada. Dice viene un nuevo comienzo. Vas a cortar con el pasado. Ajá. Dice que estás muy arrepentida por algo que hiciste. También dice aquí que tienes miedo. De algo. Tienes miedo de algo que vayas a hacer. O de alguien que vaya a hacer algo. También dice que... Que no partas por la primera. No tome las decisiones rápidamente. En lo que es cuestiones de papeles y firmas y eso. ¿Viste? No lo hagas. También dice que alguien... Está tomando decisiones por ti. Te vuelva a salir esa carta. Pero en general. En los libros alguien está tomando decisiones por ustedes. Ya sea su familia. Ya sea los vecinos. Ya sea sus amigos. Ajá. Están tomando decisiones de que qué... Cómo va a ir tu vida. Cómo está yendo tu vida. Cómo vas a ser de ahora en adelante. Son decisiones que están tomando sin tu autorización. Eso no puede ser. La decisión la tomas tú. Porque tu vida es tuya. No de las demás. Porque hay veces te guías por los demás. Y lo que hace es que te desgracias la vida mía. ¿Entiendes? Entonces, haz lo que tu corazón, tu intuición te diga. Aquí dice también... Que posible tengas hijos y posible aprueben el año. También dice que estás como muy desvelada o muy desvelado. Sin dormir. Estás deprimida o deprimido. También puedes salir embarazada. No confías en nadie porque están hablando muy mal de ti. Me quiero decirte. También dice que hay amor. Mucho amor en abundancia. También dice que pueden robarte. Tienes que tener mucho cuidado para los robos. Dice, hay sentimientos ocultos. Viene una... Viene un giro para tu vida muy bueno. Quiero decirte. Y dice, empieza un nuevo inicio. También hay una persona de treinta y pico, cuarenta y pico, hasta cincuenta años. Que ella te tiene mucha mala voluntad y te puede estar haciendo cosas malas, para que sepas. Aquí dice que le hagas casos a tu sueño. Porque mediante tu sueño te van a decir cosas que no sabes. Pero cosas que son verdad. ¿Entiendes? Vamos a ver ahora de mayor de cincuenta años. Vamos a ver esta. Vamos a ver los libros mayores de cincuenta años. Vamos a ver cómo están. Bueno, los libros de más de cincuenta años están muy solos o muy solas. Dice que están como al aislamiento. Tienen aislamiento. Tienen... Están muy dolidos por algo. Están como llorando. Como por algo que le está pasando. Y no pueden. Y no pueden detenerlo. Pero aquí viene cambio, fibra. Viene cambio para ti. También dice que sueñas con una persona. Esos sueños se te van a convertir en realidad. Dice, date cuenta que tú existes. Si tienes la conciencia mala, pues entonces quítate todo eso de la conciencia. Porque ya eso pasó. No lo hagas más. No lo hagas más. Y sigue adelante tu vida. Que la vida es muy corta. Ajá. También dice que posiblemente dejes un viaje. Y dice también que eres una fuente de riqueza. Una fuente de amor. De... 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 Una fuente de inteligencia. Eres una persona que... Muy inteligente. Sí. Para lo que sea. Para lo que te pregunto. Para lo que sea. Vamos a ver. Libra en general. Libra. Te proyectas con una persona. Te proyectas con una persona. Eh... Sí. Tu alma gemela viene. Vienes. Te estás proyectando. Y estás luchando. Contra ese amor. Estás luchando. Pero no luches. Porque ese es el amor tuyo. Ese viene ya tu alma gemela. Sí, señor. Olvídate de eso. Esa es la tuya. Y lucha. Pero lucha no por olvidar. Lucha para estar con esa persona. Porque esa persona es la que te va a hacer feliz. La que te va a cambiar tu vida. La que vas a salir adelante. ¿Entiendes? También dice que se te puede presentar una aventura. De ir para un bosque. Poner cabañita. Para el lago. A mí me gusta eso. Pero bueno, en las películas. En las películas a mí no me gusta eso. Para que sepan. También dice que tienes un guía muy bueno. Un ángel de la guarda. También dice que atiendas a tus muertos. Atiendas a tus espíritus. A tu sergum de tu cuadro espiritual. Eres muy espiritual. ¿Oíste? Dice también que vas a tener. De ahora en adelante. Va a cambiar tu vida. Vas a tener más armonía. Ajá. Dice que has tenido paciencia. Paciencia esperando algo. Que ya posiblemente lo tengas. Ya casi delante de ti. Vamos a ver. Ajá. Te dicen que. Que ya la fruta está. Ya esa persona está. Nada más es que tienes que. Coger. Coger la fruta. Porque si no coges la fruta que está. Que está madura. ¿Ves? Esta fruta ya. Hay que arrancarla. Hay que arrancarla de ahí. Porque se pudre. Ahí mismo. En el mismo árbol. Se va a pudrir. Y no permitas eso. Vamos a ver. Ajá. Vamos. Ajá. Dice aquí que vas a tener posibilidades. Dice que tus familias. No te comprenden. Y hay veces que tienen represión contra ti. Hay veces que no te quieren. Y te reprenden. Y te reprenden. Y te reprenden. No permitas eso tampoco. Porque tú te puedes equivocar. Tú no eres un robot. ¿Entiendes? Puedes hacer las cosas mal hechas como todo el mundo la hace. Eso. También dice aquí que no hay comprensión contigo. No hay comprensión. Por aquí vienen muchas posibilidades para ti. Dice. Vas a experimentar algo. Ya sea vivir con otra persona. O estar en otra casa. O mudarte de donde estás. E irte para otro estado. Ajá. Aquí dice. Cuando tú amas. Amas con intensidad. Pero yo te voy a decir. Tienes que callar. Vemba. Si no te callas la boca. No se te va a dar nada. Aquí dice los muertos que te calles. Que no converses. Lo que se te va a dar. Que va a ser muy bonito. Eso tú lo callas para ti. Porque tú eres una persona muy fuerte. Una persona que nace donde quiera. Si te tienen ahí en la calle. Ahí tú naces. Eres una flor que nace donde quiera. ¿Me entiendes, mi vida? Vamos a ver. General, libra. Libra en general. ¿Cómo está? O sea. Ajá. Dice que seas creativa. Que inventes algo. Que adornes tu cuarto. O que pintes tu casa. O que compres muebles. ¿Me entiendes? Algo donde tú te sientas bien. En confort. Bien para ti. Y tienes que darte cuenta. De algo que te está sucediendo. Posiblemente te guste una persona. Posiblemente quieras estar con esa persona. Y esa persona no se ha dado cuenta. Que tú lo quieres. O tú la quieres. Posible. Dice aquí también que sientes como mucho amor por alguien. Mucho. Esos verante. Vamos a ver. Libra más de 50 años. Sí. Coges el control de tu vida. Coges el control de tu vida. Dice tu mente está cansada de tanto pensar y analizar qué vas a hacer con tu vida. Dice tienes que tener confianza en ti misma o en ti mismo. Ya sea varón, ya sea hembra. Coges las riendas de tu vida. Dice vas a tener un festejo. Y dice también que descansen. Que descansen tu mente. Tu mente está trabajando mucho. Tiene mucho estrés. Dice suelta todo aquello. Todo aquello que te enferma. Todo aquello que te estresa. ¿Me entiendes? Pídale a tus muertos. A tus guías espirituales. Pídale que te ayuden. A soltar todo aquello que te hace daño. Exactamente. Para que florezca. ¿Lo viste? Y confíes en ti. En su totalidad. También dice vas a estar plena o pleno. Vas a estar bien. Dice ahora mismo. Estás vacío. Dice no tienes amistades. No tienes a nadie. A nadie. Todos los que te rodean. Ya sea familias, amigos, lo que sea. No son. Son disfrazados. Todos. Ajá. Dice aquí que vas a renacer. Tu vida va a cambiar. Sí. Dice también. Que no posterguen más lo que tú quieres hacer. No lo posterguen más. Dice va a venir la abundancia. Tienes que salir de acá para que entres aquí. Aquí en tu felicidad. Dice ve. Te tratan por política. Te tratan porque quieren, necesitan de ti. ¿Oíste? Mira lo que tienes alrededor tuyo. En familia, en amigos íntimos, en todo. Nadie te soporta. Pero dice aquí que vas a tener abundancia. Así que mira. Que no te soporten. Que tú vas a salir adelante. Un poco despacio para acá y para allá. Pero la transformación viene a tu vida. Y vas a saber que vas a ser más feliz. Y vas a estar más tranquila o más tranquila en tu vida. A lo que tu corazón, tu intuición te diga. No le pidas consejo a nadie. Nadie te aconseja bien. Todo el mundo lo que hace es daño. No hace más nada. Ajá. Vamos a ver ahora para los tribus, soltero, casado, general y más de 50 años. ¿Cómo están? Oh, wow. Dice aquí que asuntos familiares. Ajá. Tu vida amorosa se beneficia a perdonar a tus padres. También dice aquí finanzas y carreras. Los problemas financieros son un factor de tu vida amorosa. Ajá. Vamos a ver acá. Esta situación es pidiendo que tengas fe. A ver. Voy a quitar estar aquí porque estas cartas se han metido acá. Vamos a ver. Dice aquí decepción, engaño. Alguien está usando una máscara en tu relación, mi vida. Mucho cuidado con eso que te estén tratando. Con besos y abrazos. Y lo que quiere es que te muera. ¿Me entiendes? Vamos a ver. Hasta la semana que viene. Besitos para todos. Vamos a ver.